Desviviciones transmitidas en vivo, robots que se odian a sí mismos, robos de partes del cuerpo y mucho más son los datos perturbadores que encontraremos en la película de robots. Disfrutenlo, ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreyli! Pero antes de empezar este video queremos recordarles que de este 3 al 7 de septiembre se llevará a cabo el Pixelátol en Guadalajara, México. ¿No sabes qué es el Pixelátol? Pues se trata del festival de animación más grande de América Latina. Cada año, durante una semana, el Pixelátol nos da un espacio a la comunidad de artistas, animación, cómics y videojuegos para convivir, compartir nuestros proyectos y la oportunidad de conocer y aprender de grandes personalidades de la comunidad. Este año tendrá como invitados a Ian Jones, creador de OKKO y director en Steven Universe, Jorge Gutiérrez, el creador del Libro de la Vida, Bipsy Pop, creadora de Hasbin Hotel, Sara Barón, autora de Robot Dreams y muchos más. Nosotros ya nos estamos preparando para ir y nos encantaría verte ahí y conocerte, así que apúrate a comprar tus boletos en el link que dejaremos en la descripción de este video. ¡Nos vemos allá! Ahora sí, continuamos con el video. Ok, ahora sí hubo un hiatus grande en el club de películas. Es que pasaron muchas cosas a nivel personal. Pero bueno, lento pero seguro, ya vamos con la segunda película de Blue Sky, Robots. Con esta cinta en particular, me fue un poco más difícil ponerme a trabajar en los videos, ya que Robots, aunque creo que sí la vi en su momento, la verdad es que no lo recuerdo con certeza, no fue una de mis favoritas de la infancia, así que no había en mí tanta nostalgia que me motivara a hablar de ella. Es por eso que en esta ocasión acudí a ustedes, Frelis, para que me ayudaran a hacer más ameno el trabajo, y decidí ponerme a trabajar en este guión y en el de cosas sin sentido junto con ustedes en directo en Twitch. Fue una experiencia tan bonita, que la neta la quiero repetir con todas las películas. Y bueno, ahora sí, vamos a darle. Los objetos tienen vida. Empezamos con un dato del universo en general de esta película. Y es que si nos ponemos a pensar, es algo perturbador el hecho de que ciertos objetos tengan vida. Por ejemplo, tenemos primero al hidrante, que se la pasa todos los días de su vida ahí parado, nomás esperando a que lo utilicen para apagar algún incendio y cuidándose de que los perros no lo orinen. Luego tenemos al tambor, cuyo trabajo literalmente es ser golpeado. El bote de basura que se la pasa tragando asquerosidades, y ni quiero empezar a hablar de robot excusado. El único que no la tiene tan mal es el teléfono. Mínimo se la pasa escuchando chismecitos ajenos. Los chistes subidos de tono. ¿Por qué robots? ¿Por qué pones chistes obscenos si sabes que eres una película infantil? Y digo, no es raro que en una película dirigida a niños, tenga uno que otro comentario cómico para entretener también a los papás que llevan a sus hijos al cine. Pero nomás miren esto. Hacer el bebé es lo divertido. Arme su propio bebé. ¿Vos sabieron? Creo que pudieron ser un poco más discretos. Llueven partes de bebé. En la secuencia de inicio de la peli, cuando los padres de Rodney empiezan a armarlo, vemos en pantalla el título de la película mientras en el fondo caen piezas de robots. Lo perturbador aquí es que en los comentarios del DVD, el equipo detrás de la cinta nos comparte que todas estas piezas que vemos son las de Rodney bebé. O sea, literalmente estamos viendo partes de un bebé cayendo frente a nuestros ojos. Heredan partes del cuerpo Cuando los padres de Rodney por fin logran terminar de armarlo y empiezan a apreciar a su nuevo hijo, su papá dice ¿Tiene los ojos de tu mamá y la nariz de mi papá? Esto es un chistecín, haciendo un juego de palabras con cómo, en la vida real, heredamos la genética de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Pero la cosa aquí es que en este mundo, eso se hace de forma literal, lo cual se confirma unos segundos después. Te dije que valía la pena conservar las piezas. O sea, ¿me estás diciendo que están usando partes de robots muertos para hacer otros robots? Imagínate tener literalmente los ojos de tu abuela. El barco de Teseo Ok, acá nos vamos a poner filosóficos. Primero, contexto. Para los que no la ubiquen, la paradoja del barco de Teseo es una paradoja de reemplazo que se pregunta si cuando a un objeto se le reemplaza todas sus partes, este sigue siendo el mismo. Para entenderlo mejor, tenemos el ejemplo del crecimiento de Rodney. Vemos que mientras van pasando los años, Rodney va cambiando de piezas para hacerse más grande. Pero, ¿qué pasa cuando ha transcurrido el tiempo suficiente para que Rodney haya cambiado todas las piezas y ya no tenga ninguna de las que tenía cuando nació? ¿Se trata del mismo Rodney o de otra persona? ¿Qué es lo que hace a Rodney ser Rodney? Y lo más turbio de esto es que, si lo pensamos, eso mismo también pasa con nosotros en nuestro crecimiento. Cada cierto tiempo, las células que conforman nuestro cuerpo mueren y nacen otras nuevas para tomar su lugar. Y en un punto, todas las células con las que nacimos ya habrán muerto y sido reemplazadas por otras células. Rodney vio una muerte en vivo. Ok, regresando con la película, vemos que durante su infancia, Rodney disfrutaba de ver el programa de Gran Soldador donde salían muchos robots inventores mostrando sus creaciones. En una de esas muchas noches de diversión viendo su programa favorito, Rodney es testigo de algo escalofriante. ¡A la caca! Rodney, siendo solamente un niño, vio en vivo y en directo la muerte de un robot. Me sorprende que no se haya rajado de ser inventor después de ver eso. Viaje asqueroso. Imagínate que llegas a una nueva ciudad. Te subes a un colectivo, combi, urban o como se llame en tu ciudad, y el tipo con el que te tocó viajar se le cae el ojo, vomita y te pone su trasero en la cara. Pues justo eso fue lo que le pasó a Rodney en su primer día en Ciudad Robot. Mercadotecnia macabra. Algunas escenas después conocemos al antagonista principal de la cinta, Ratchet. Este robot, cuyo único objetivo es hacerse más rico y poderoso, nos presenta un eslogan horrible para poder vender más. ¿Por qué ser feo cuando puede ser nuevo? Pero déjenme decirles que en inglés, esta frase es todavía peor. ¿Por qué ser tú cuando puedes ser nuevo? Lo que quiere decir, ¿por qué ser tú cuando puedes ser nuevo? No manches. Digo, mínimo con el eslogan en español, le puedes dar la vuelta diciendo, bueno, pues yo no soy feo, entonces no necesito ser nuevo. Pero en el de inglés, no hay escapatoria. No importa si te consideras feo o guapo, ya el mero hecho de ser tú está mal y por eso debes de buscar ser nuevo. Qué horrible es ver cómo le lavan el cerebro a las personas para que se desprecien a sí mismas y gasten su dinero para buscar ser alguien más. Obligados a vender partes de robots. Más adelante en la película nos introducen a la otra villana, Madame Engrane. Esta señora aporta muchas cosas turbias a la cinta, pero una de ellas es que tiene toda una cuadrilla de robots en pésimo estado que están obligados a trabajar sin descanso y que además su trabajo comprende en tomar partes de robots muertos, fundirlas y hacer nuevas partes. Esto prácticamente es tráfico de... YouTube no me permite decirlo, pero ustedes ya saben. El robot colgado. Otra de las muchas cosas creepys de Madame Engrane son las condiciones en las que tiene a su marido. Pobre señor, mírenlo ahí nomás colgado sin poder hacer nada para salir de ese lugar. ¿Por qué lo tiene ahí? ¿Qué cosa tan grave hizo ese robot para merecer semejante tortura? Además, lo más triste es que el señor ni siquiera hace algún esfuerzo por salvarse. Ya se resignó a vivir de esa manera quedándose a merced de la retorcida mente de su esposa. La situación está muy crítica. La problemática principal que nos presenta esta historia es que Ratchet, por su sed de avaricia, decide dejar de producir refacciones para obligar a los robots a gastar más a cambio de piezas nuevas. Esto lleva a una situación muy grave en la que los robots se ven en la necesidad de robarle piezas a otros robots para sobrevivir. Y lo más impactante es lo normalizado que está eso. Como en esta escena donde Manivella anda muy tranquilo desmembrando el pie de Rodney. O más adelante cuando un robot desesperado se desarma enfrente de todos y en lugar de ayudarle, todos comienzan a carroñar sus partes. Por ser robots no parece algo tan grave, pero tan solo imagínense que se tratara de humanos. Odio internalizado Siguiendo con la historia, más adelante vemos como Madame Engrane y Ratchet andan fantaseando con un mundo donde ya no hay robots descontinuados y todos son brillantes. Se me hace muy raro ver a estos robots repudiando tanto lo viejo y oxidado, cuando la misma Madame Engrane es así. ¿La señora tendrá algún odio por sí misma internalizado que inconscientemente también le pasó a su hijo? Y de hecho esto tiene sentido, pues más adelante en el filme vemos como es que Engrane entra escondidas a la oficina de su hijo explicándole que lo hizo porque sabe que a él no le gusta que vean a su mamá por ese lugar. ¡Chale! A estos dos les urge terapia. Hay que pagar para vivir. Y ahora reflexionemos en la propuesta de Ratchet. Imagínate qué horrible ha de sentirse saber que estás descontinuado. Saber que ya no vas a poder existir por el simple hecho de que eso ya no da dinero. Además de volverte obsoleto, eso te convierte en basura que hay que desechar. Porque no olvidemos que en este mundo existen barredoras que se encargan de llevarse en contra de su voluntad a los robots que ya no tienen los recursos para actualizarse. Literalmente hay que pagar para vivir. Y si no puedes pagar, te matan. Manivela no se quiere. Ok, bajemos un poquito la intensidad y veamos un dato aportado por nuestra frelly Fly to Mars en Twitch. En la escena donde Rodney se instala en la casa de tía Turbina y está algo aguitado lamentándose sobre no querer hostigar a sus amigos, Manivela le dice ¿Me ves como un amigo? ¡Claro! ¿De qué otra forma te vería? Eso no lo sé. Una vergüenza, una forma de rebelarte contra tus padres, un grito de auxilio, la distes infinita. ¡Chale! Pobre Manivela. Se considera cualquier cosa negativa menos amigo de Rodney. Le falta mucho amor propio a este chico. Lo descorazonó. Sabemos que una de las muchas formas en las que los productos infantiles se salen con la suya en cuanto a censura y violencia es poner a robots como villanos para que no sea tan impactante el verlos morir. Pero no manches. Los escritores de esta peli se llevaron muy al extremo esta maniobra. Solo miren esto. Rodney le sacó el corazón a ese tipo. La verdad es que no culpa a Manivela por haberse desmayado. Yo hubiera hecho lo mismo. Mamá traumadora. Volviendo con los villanos, su esposo no es el único robot al que Madame Engrane está aterrorizando. También a su hijo. Cuando la doña se da cuenta de que Rodney anda reparando a los robots descontinuados y con ello arruinando su plan de hacerse ricos, ella va a la oficina de Ratchet y le dice ¿Alguien está reparando a los obsoletos y se está riendo de ti? ¿Quién? ¿Estás segura de que no se ríe conmigo? Sí. Estamos viendo la formación de un trauma en vivo. Pobre Ratchet. Es tan inseguro de sí mismo y fue su propia mamá quien se encargó de eso. Cerebros robados. Y aquí tenemos otro dato aportado en Twitch, esta vez por la friendly Mari1015GL. Continuando con esta misma escena, entre los diálogos se nos da un pedazo de información escalofriante. Piensa. Usa el cerebro que robé para darme. Ok. Entonces, ¿tal cual Madame Engrane robó un cerebro? ¿De dónde lo robó o qué? ¿Le pertenecía a alguien más? ¿Mató a algún robot para quitarle el cerebro y dárselo a su hijo? Psycho Mama. Y todavía no nos libramos de esta escena. Pues vemos que al final, Madame Engrane le da a Ratchet una foto de ella misma con la frase La mejor mamá escrita en ella. ¿La té de Troy? Bueno, sí. Esto se relaciona mucho con el dato del odio internalizado. Pues aquí estamos viendo cómo es que tristemente, Engrane, está buscando en su hijo el amor que no se da a ella misma. Hasta el mismo Ratchet se saca de onda por este regalo. Y justo escenas más adelante, vemos cómo es que, cuando él le regala una barredora a su mamá, le ponen las placas Psycho Mama. Ratchet está muy consciente de que su mamá tiene problemas. Regalo sádico. Ok, ok. Les juro que este ya es el último dato sobre estos dos robots desequilibrados. Pero es que, ya que mencionamos lo de la barredora nueva, me di cuenta de que esto mismo es otro dato perturbador. Recordemos la escena. Vemos cómo Ratchet llega muy alegre a enseñarle a Madame Engrane los nuevos modelos de barredoras, y hasta hace una especialmente para ella. ¿Se dan cuenta de que este par no es solo que sean codiciosos, sino que genuinamente disfrutan de matar robots? Tal cual el Ratchet llegó y dijo, Mira mami, te hice una trituradora de robots especialmente para ti. Te quiero mucho. Pudieron perder a su amigo sin saberlo. No, bueno. Estos Freelys andan con todo con sus aportaciones. Más adelante, nuestro Freelys turquesi nos hizo notar algo que pasa desapercibido a simple vista. Para resumir el contexto, Rodney se va a la estación de trenes desmotivado porque su ídolo se rindió, y Manivella también va para allá pero huyendo de las barredoras después de sobrevivir de milagro a una de ellas. La cosa es que en esta escena, cuando los amigos de Rodney van a la estación a despedirlo, de pura chiripa se encontraron con Manivella, quien ya estaba dispuesto a huir del país y hacer una nueva vida. Segundos antes, Manivella se andaba jugando la vida, y su hermana y amigos ni cuentas se habían dado. ¿Qué hubiera pasado si Manivella no tuviera la suerte de salir de ese lugar y se moría? Nadie tendría idea de qué pasó con su amigo que simplemente desapareció. Además, tampoco es como que estuvieran tan preocupados de que Manivella no había regresado a su casa esa noche. Y para acabarla, el mismo Manivella se iba a ir sin avisarles de eso y de que ellos también iban a estar en peligro por las nuevas barredoras de Ratchet. ¡Qué familia tan disfuncional! La situación está realmente crítica. Vamos a adelantarnos a la historia y detenernos en la parte de la batalla final. Aquí, cuando nuestros protagonistas se encuentran rodeados y superados en número, de repente llegan refuerzos para salvar el día. En esta escena, hacen un paneo donde nos muestran a todos los robots que Rodney reparó y que fueron para ayudarle. La cosa es que entre todos estos robots hay uno, o mejor dicho dos, que me sacaron un poco de onda. Pues si nos acercamos, podremos notar que su rodilla es un robotsito. ¿Ok? Entonces, la situación es peor de lo que creí. La escasez de refacciones es tan dura que los robots tienen que usar a otros robots para reemplazar partes de sus cuerpos faltantes. ¿Qué clase de apocalipsis distópico es este? ¡Suscríbete al canal!